Oye, ¿te desvelaste estudiando? No, me desvelé pensando en mi vida. Hola. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¡Buenos días! ¿Qué te pasa? ¿Y ahora qué está tramando? Oye, Hinode. Dime. Esta... esta carta es para ti. Ay, ¿con qué una carta para Hinode de parte de Nule? Pero qué lindo. Oye, no te invitas en lo que no te importa. ¡Oye! ¿Es una carta de amor? ¡Dámela! ¡Nule! Nule soy, Nule soy y escribo cartas todo arpes. ¡Hora de confesarse! ¡Oigan, ya basta! ¿Les parece si la leemos en voz alta? ¿Listos? ¡Chan, cha-cha-cha-chan! ¡Ya basta! ¡Déjate molestarla! Banai, ¿en serio vas a leerla? ¡Guau! ¡Ahora sí se lució! ¡Qué patética! Para Hinode. Quiero que sepas que cada vez que te veo, me siento muy feliz. ¡Banai! Tal vez ahora puedas comprender por qué siempre te llamo Hinode Amanecer. ¡Dame! Espera, tú eres mi sol, Hinode. Me haces sentir como si fueras mi propio amanecer. ¡No vas a la carta, no es para ti! ¡Despuéltela en este instante! ¡Hinode Amanecer! ¡Hinode Amanecer! ¡Hinode Amanecer eres el sol que sale detrás del horizonte! ¡Ya cállate, Banai! ¡Hebrida calor a mi alma! Nule, ¿por qué eres tan ridícula? ¿Qué? ¿Acaso no te da vergüenza? ¡No, no me da vergüenza! ¿Qué demonios te hace creer que tienes derecho a burlarte de mis sentimientos? Ah, sí. ¿Y qué dices, Hinode? ¿Aceptas su declaración de amor? El señor Amanecer... ¿Hinode? ¿Hinode, qué pasa? ¡Confiesa ya! ¡Confiesa ya! ¡Confiesa ya! ¡Hállate! No, espera. Hinode y yo solo quería hacerte sentir mejor. Tú y yo somos muy parecidos. Tampoco digo lo que siento en realidad. Así que... ¡Yo no soy como tú! ¡Para nada! ¡Somos iguales! ¿Qué? ¿No ves que me avergonzaste? ¿Alguna vez consideraste lo que podría sentir al recibir tu carta? Banai la leyó frente a todos. No soporto a la gente insistente como tú. Pero... ¿Y si te lo digo a persona? ¡No! ¡Déjame en paz! ¿No me escuchaste? ¡Ya cállate! ¡Te odio! ¿Me... ¿Odias? ¡Te odio con toda mi fuerza! ¡Lo entiendo! Así que me odias. Nule. Ni modo. Es una lástima. ¡Nule! ¡Muérate! ¡Mi! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Muérate!